en 24 horas. Y empezar, quizás por lo más reciente, antes de entrar en desarrollo del caso Metástasis, esta solicitud de localización e inmovilización al exvicepresidente Jorge Glass, ¿se ha dicho que es por una investigación reservada, está ligada al caso Metástasis o es por otro caso más bien que está investigando la Fiscalía? Sí, efectivamente es por el caso Reconstrucción. Recordemos que hace 119 días la Fiscalía General del Estado le solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para formular cargos. Sin embargo, se han realizado varios intentos de dilatar esta diligencia y la Fiscalía no puede parar su acción. Por esto es que hemos solicitado que el ciudadano Jorge Glass comparezca a la Fiscalía para realizar algunas diligencias. Sin embargo, esto no ha sido posible todavía. Ahora sabemos que el exvicepresidente se refugió en la Embajada de México y la Embajada de México lo ha acogido como su huésped hasta decidir si es que tramita o no tramita un asilo. Hasta ahí llega el trabajo de Fiscalía. No puede hacer mucho más. No podemos hacer mucho más, pero yo sí hago un llamado a la Corte Nacional de Justicia. No señalan día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos. También recordemos que el día martes se tiene prevista la realización de una audiencia para considerar la prelibertad de la que goza el ingeniero Jorge Glass, sumado a que la Corte Constitucional ha declarado que existe una deslegitimación de la acción de la habeas corpus. Por lo tanto, la situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. Ahora, Fiscal, pero esto nos lleva también a preguntar cómo se filtra la información. Porque, claro, él fue a buscar este refugio en la Embajada. Antes parecería de que usted pudiera ejecutar alguna acción en el pedido que usted realiza. Y eso también nos lleva a lo que pasó en el caso Metástasis. 14 horas antes se tuiteó sobre los allanamientos que se iban a realizar. Este oficio fue cursado el día 16 de diciembre para que la Policía Nacional proceda a la localización y traslado a la Fiscalía General del Estado. Quiero hacer una aclaración. No existe una orden de detención. No es que se ha solicitado, que se ha capturado, como quizá hemos podido leer en varias redes sociales. Simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado. No tiene una orden de detención. Entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo. Simplemente estamos realizando actos de investigación. ¿Pero por dónde se filtra esta información? Es lo que yo le preguntaba. ¿Qué lo lleva a ellos a estar anticipados? En este caso, la ex vicepresidenta Jorge Iglesias. En realidad, esto tiene conexión con las redes que aún operan en el sistema judicial y policial. Tenemos que ser nosotros un neaculpa. Usted ha referido, por ejemplo, sobre el caso Metástasis, que fue alertado 14 horas antes de que se realice este tema. Y esto me lleva, por ejemplo, a contarles que esta investigación, durante el tiempo que se tuvo que analizar mediante el acto urgente, contó con la participación de un grupo muy reducido de policías y de fiscales, precisamente para precautelar la reserva de la investigación. ¿Durante cuánto tiempo ese grupo reducido? Este acto urgente se lo manejó en primera instancia con las órdenes judiciales durante unos meses. Luego, cuando ya se llega a procesar esta información, se tiene que iniciar la investigación previa y arrancamos nosotros con nuestro operativo Metástasis. Es ahí cuando se filtra la información, cuando ya tenemos que sumar al equipo de varios fiscales, de varios policías y, lamentablemente, ustedes conocen cuál fue el resultado. ¿Están investigando por dónde se filtró la información? Uno. Y segundo, ¿de oficio se va a actuar contra el expresidente Correa por el delito de haber filtrado la información? ¿Qué delito es? Nosotros estamos concentrados en lo importante, que es fortalecer esta investigación que toca las fibras y la estructura, no solamente del sistema judicial, sino del Estado de Derecho. Estamos aquí frente al riesgo que significa la seguridad jurídica. Hacia allá estamos nosotros concentrados. Las personas que quieren ayudar a la delincuencia ya tendrán oportunidad de responder a la justicia, pero ahora ese es nuestro principal objetivo. Pero usted decía el hecho de que se filtre información quiere decir que todavía hay contaminación en el sistema judicial. ¿Y esto no los lleva quizás a pensar pruebas de confianza, aplicar algún mecanismo que los lleve a depurar también como suma a lo que hoy hay? Yo creo que esta es la oportunidad para que todo el sistema de justicia entre en un proceso de depuración. Evaluaciones técnicas objetivas a fiscales, jueces y hasta defensores públicos, porque todos formamos parte de este sistema de justicia. La fiscalía no tiene competencia para evaluar a los fiscales. Lo realiza el ente que es el Consejo de la Judicatura. Y ahora mismo ese ente sigue siendo cuestionado con un agravante. Su presidente está preso. Está preso por, según la fiscalía, según las investigaciones, haber sido parte de esta operación. Como parte de esta estructura que abrió las puertas a los abogados de Leandro Norero. Recordemos quién es Leandro Norero o quién fue Leandro Norero. Leandro Norero, en primer lugar, fingió su muerte en Perú para no ser sentenciado por narcotráfico. Sin embargo, mediante una muy buena investigación en el Ecuador, se lo detuvo por lavado de activos. Desde mayo del 2022 hasta octubre del 2022, que se produce la muerte. A raíz de esta muerte es que se incautan los teléfonos, y ese es un punto muy importante. Un privado de la libertad con equipos de comunicación y que desde aquí... Conversando con todo el mundo. Conversando con todo el mundo, con abogados, con operadores de justicia. Porque, por ejemplo, tenemos el video del ex... del asesor del señor Wilman Terán, Alex Palacios, conversando en un video con Leandro Norero. Ese es el nivel de justicia en el que estamos viviendo. Hay un video en el que Leandro Norero, junto a una señora que participaba en el proceso de pacificación de cárceles, agradece a un tal Pablito, que sería el general... Corresponde, o por lo menos de la evidencia que tenemos, nos lleva a presumir que se trata del señor Pablo Ramírez. ¿Por qué? Además, los abogados, entre toda la estrategia, entre perseguir a los fiscales, entre asesinarlos, entre mancharlos, también le decían que podría pagar para tener algunos beneficios. Y él dice, es que yo no pago por traslados, porque yo tengo el control directo del general. En ese entonces, director. Lo propio, existen otros chats en los que él refiere y se jacta de que lo fueron a visitar, de que lo fue a saludar. Y adicionalmente, existen chats en los que se justifica el señor Ramírez de no haber podido visitarlo por cuestiones del paro. Esa es la evidencia que nosotros tenemos. La fiscalía no presenta cargos cuando no está preparada. Nosotros creemos que vamos a llegar a obtener una sentencia condenatoria, porque es la realidad de los hechos. ¿Cuáles eran estos favores, estas facilidades penitenciarias que le daba Pablo Ramírez, cuando estaba al frente del SNI, a Leandro Norero? Empezando por tener acceso a libre comunicación. También aparecen información sobre fiestas, sobre comidas, todos los beneficios, y para hacer más llevadera su situación al interior del centro penitenciario. Lo propio, para su familia, para su hermano, y también, por ejemplo, en la colocación del dispositivo, para que no le moleste. Son estos temas que coadyuvaban a hacer una estadía más placenta. ¿Qué recibió a Pablo Ramírez? Él refiere que pagaba por esto. ¿Al general? Exactamente. Antes de entrar con Wilma Teray, yo quiero volver un ratito al tema Glass, aprovechando de estos casi 15 mil chats que ha procesado la Fiscalía. Dice en un chat que le costó a Norero 250 mil dólares la libertad de Jorge Glass. En compañía con Daniel Salcedo. Y de hecho, entre el expediente, sí, tiene usted razón, son 14 mil chats. Refiere también que este favorcito, entre comillas, le cobrarán cuando el señor Jorge Glass sea presidente. Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Y cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos. Lo propio, existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de información. ¿A quién se refiere? Porque han pasado varios. El de expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glass. Entonces, ese es el nivel de putrefacción. No decía no, no. Érese. Decía érese. Ese es el nivel de putrefacción que hemos nosotros podido develar en esta trama del caso metástasis. Usted acaba de nombrar a Daniel Salcedo. ¿Cómo se conecta con Leandro Norero? Porque, claro, Daniel Salcedo, vinculado a estos casos de corrupción en la época de la pandemia con el tema de hospitales, y ahora resulta que también está implicado en este caso metástasis. ¿Cuál era ahí la relación? Cuando estuvo privado de la libertad y él obtiene esto, empieza a tener comunicación con Leandro Norero para más o menos guiar la estrategia y la forma de cómo acceder a estos beneficios. Que recordemos que Daniel Salcedo tiene sentencias condenatorias y ahora también goza de libertad. Entonces, él establece la fórmula de cómo llegar a los operadores de justicia. Y obviamente es a través del pago de sobornos. Eso es lo que tenemos. También le solicita a Daniel Salcedo la forma para adquirir armas a Leandro Norero. O sea, Daniel Salcedo no solamente era un experto en hacer negocios ilegales con el tema medicinas, iba más allá, era un operador de un capo narcotraficante. Exactamente. Lo están buscando, no lo encuentran. Se fue por el anuncio previo. Bueno, tuvieron la oportunidad de ponerse a buen recaudo. El señor juez de la causa, como correspondía, ahora ha levantado esa orden de detención porque era con fines de formulación de cargos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado va a solicitar la respectiva audiencia de vinculación en la que presentará también los elementos y fundamentará el pedido de prisión preventiva. Ahora, hablemos ahora de Will Manteran. Exactamente. De Will Manteran. Usted decía, él abre la puerta para hacer los contactos con la gente de Norero, que entraban pues campantemente a la corte y poderlos poner en contacto, ¿no?, con jueces. Cuando, y solamente para complementar, cuando él era juez nacional, ¿no?, cuando era presidente. Juez nacional de una sala especializada de la niñez y la familia. De hecho, el abogado de Norero indica que qué bueno que tenga que subir este caso a la Corte Nacional, porque ahí tienen el control absoluto de todo. Con seguridad, la defensa, o ustedes me van a decir, pero entregó él esta resolución. Es que la información que se genera a través de medios de comunicación, de redes sociales, es muy importante para vigilar el desarrollo de los procesos. Entonces, cuando ya tienen planificado realizar, sale la noticia y eso les ayuda, o más bien, los detiene en estas intenciones de beneficiar al narco. Eso es lo que sucedió. Sin embargo, tenemos evidencia de que el abogado de Norero envía la foto a Norero con el número de contacto de Will Manteran. Además, con el libro del despacho del señor juez en ese entonces, y lo propio, el video del subcoordinador de su despacho, realizando toda esta estrategia. También existe evidencia de que él se benefició incluso de viajes en Manaví, que les invitaba a conciertos para que asistan. Ese es el nivel. ¿Y qué recibía Will Manteran a cambio? 450 mil dólares, ellos los llaman 450 abdominales, que se iban a repartir entre los jueces. También refieren que si bien uno no tenía llegada a través de Will Manteran, el juez Luis Rivera podía ser el enlace para llegar a otro de los jueces. Tenía un alias inclusive Will Manteran. Alias Diablo se ha llegado a establecer. Y no es el único vínculo el ciudadano a los palacios. También existe la referencia de que Cristian Romero, abogado directo de Leandro Norero, había conversado también con Will Manteran para este tema. Pero Leandro Norero prefirió hacer a través de Alex Palacios porque era el subcoordinador de su despacho. Ahora, esto no lo hacía Will Manteran solo, tenía también otras personas alrededor de él. Leandro Norero es asesinado el año pasado, en octubre. Will Manteran asume el Consejo Nacional de la Judicatura en febrero de este año. Pero él va al Consejo de la Judicatura llevando a estas otras personas y los coloca en cargos de directores provinciales, que eran los que operaban con él en la Corte. Por supuesto, y no solamente de director provincial, sino de jefe de su despacho. Por ejemplo, les cuento como anécdota, cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, después de que ya se había filtrado la información, de que circuló a través de redes sociales este video, realizamos el allanamiento después de subir los 14 pisos, porque además apagaron el ascensor para no facilitar nuestra intervención. Sobre el escritorio dejaron colillas de cigarrillo, una botella de whisky, pero se olvidaron en el escritorio de la jefatura del despacho las tarjetas de presentación, tanto de Alex Palacios como de Will Manteran, porque era un hombre muy cercano a él. Es en los últimos meses, aproximadamente hace dos meses, que lo designa como director provincial de Chimborazo. Ahora, toda esta estructura, ya nos vamos a la primera pausa, solo quiero acelerar con el tema de lo que pasa en la justicia. Jueces de primera instancia, jueces provinciales, y llegamos al tema de corte nacional. Se allanaron oficinas de dos jueces nacionales. ¿Qué pasa con estos jueces? Porque existe la referencia de que estos jueces nacionales iban a apoyar, a coadyuvar en la estrategia de defensa para liberar a Leandro Norero, e incluso indica que el juez ya se trasladó a revisar. Y también la tranquilidad que sentían los abogados al decir, no importa que esta causa siga, porque al final del día termina en la corte nacional. Está en sus manos y nosotros ya tenemos a los jueces. ¿Y con esto que los jueces no están procesados? Estamos nosotros recabando la evidencia, hemos incautado los teléfonos celulares, por ejemplo, y vamos a analizar esa información para poder avanzar en un posible procesamiento. Vamos a la pausa. Vamos a nuestra primera pausa, pero enseguida regresamos con esta entrevista a la Fiscal General Diana Salazar. Hola 735, seguimos conversando con la Fiscal General del Estado Diana Salazar, doctora Fernando Villavicencio. En estos chats se habla de una orden de Norero para seguir a Fernando Villavicencio. Yo me anticipo a preguntarle, ¿se puede sospechar quién dio la orden para matar tiempo después a Fernando Villavicencio? Nosotros tenemos que ubicarnos en una línea de tiempo. Estos chats corresponden desde mayo hasta octubre del 2022. Sin embargo, esto nos va a servir como un elemento más que va a ser remitido a la fiscal que está investigando el caso de los autores intelectuales por el asesinato de Fernando Villavicencio. Por ejemplo, también existen otros chats, porque no está vinculado todavía, que tienen relación con Javier Jordán. Y es él quien le pide específicamente iniciar con estos seguimientos, con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Javier Jordán. ¿Y por qué? Porque estaba haciendo mucho ruido, y de Norero, porque estaba haciendo mucho ruido en las denuncias que presentaba cuando era asambleísta nacional relacionado con el caso precisamente de Leandro Jordán y sus vínculos con Javier Jordán. Y Javier Jordán se lo pide directamente a Leandro Norero. Hay una conversación entre ellos directamente. Existe una conversación, de hecho, me puedo equivocar, palabra más, palabra menos, pero le dice, hermano, nunca te he pedido nada, necesito este favor. Y le pasa, envíame toda la información, pero lo más alarmante es que mucha información a la que accede Leandro Norero es producto de las bases de datos de la función pública. Por ejemplo, del sistema de ubicación desde el ECU-911, le envían la ubicación del teléfono celular. Estamos también investigando... O sea, ahí tuvo que tener alguna operación oficial. Exactamente. Por supuesto. El funcionario que le entrega las coordenadas cuando se les perdía en estos seguimientos. Lo propio, las coordenadas a la fiscal Lidia Sarabia que llevaba el caso. También existen las fichas, las tarjetas con los datos de filiación del señor Fernando Villavicencio, lo propio de la fiscal, y es por acción de funcionarios públicos. Hay que decir las cosas. ¿Qué relación tenía Jordán con Guerrero? Una relación Jordán se ha convertido en el administrador de los bienes del narco. Eso es lo que nosotros hemos podido identificar. Se han podido también identificar varios bienes que no solamente están ubicados en el país, sino en España, están en Panamá, en Colombia. Entonces, esta causa nos va a permitir también caminar hacia acciones relacionadas con extinción de dominio. Bueno, para ir cerrando lo de Fernando Villavicencio, primero fue asesinado Leandro Honorero, octubre del año pasado, nueve meses después, Fernando Villavicencio. Pudiera guardar relación, puede haber sido igual un pendiente para alguien más dentro de esta organización, después de todo ese seguimiento que le hicieron. La fiscalía concluye únicamente con base a las investigaciones. Estamos en ese proceso y cuando estemos en capacidad de llegar a esa conclusión, lo expondremos. Yo tengo dos temas más con Fernando Villavicencio. Primero, este chat donde supuestamente el abogado de Fernando Villavicencio le dice dame 200 mil y Fernando no va a seguir atacando o algo así. Uno, dos, el teléfono de Fernando Villavicencio y ahora me traslado en el tiempo hacia agosto del 2023. ¿No sería un tema importantísimo tener el teléfono de Fernando Villavicencio, explotarlo? Desde la fiscalía se realizaron todas las acciones para obtener este teléfono. Bueno, lamentablemente existen versiones en las que referían haber desaparecido este equipo. Sin embargo, recordemos que fue entregada una copia espejo de esta información a las agencias del FBI y nosotros estamos trabajando en coordinación con ellos. ¿Ya han podido ver ustedes lo que dicen? Es parte de la investigación y por tanto no puedo decir. Lo otro, lo de los 200 mil dólares. ¿Qué se ha podido establecer de verdad, sobre todo en este? Porque el abogado pida, no quiere decir que Villavicencio pida. Exactamente. Eran estas estrategias que tenían ellos para tratar de, por ejemplo, hagamos seguimientos, le ponemos una trampa o le entregamos dinero. ¿Por qué es que es así? Porque el crimen trata de someter ya sea por la fuerza o por el dinero. Pero, lastimosamente, el crimen, si bien usted accede a estos beneficios económicos, al final del día termina matando. Porque el crimen, ese es el fin del crimen. No es un buen negocio recibir este dinero y después tratar de salir de esa red. No se puede. Mire cómo fue asesinado Leandro Norero. Exactamente, porque el crimen mata. Eso es lo que los funcionarios públicos y toda la ciudadanía debería tener claro. Si bien pueden disfrutar de estos beneficios, por ejemplo, el abogado de Leandro Norero le indica que necesita sentirse por un día millonario, que le permita estar en su mansión, que le permita manejar el vehículo blindado. Sí, se sienten millonarios por un momento, pero al final del día terminan o presos o asesinados. Quiero pasar al exalcalde de Manta, Agustín Intreago. Usted decía que él también tuvo contacto, coordinación con operadores de Norero para cometer o coordinar delitos contra la administración pública. ¿Qué tipo de delitos? ¿Cómo era ahí la relación? ¿Hacia dónde apuntaba? Específicamente con el abogado Angulo, alias El Estimado, quien era el nexo entre Norero y el exalcalde. Sin embargo, también tenemos nosotros la relación que existía en la contratación pública. Temas que ya había denunciado en su momento Fernando Villavicencio. Relación es más. Él le dice en mayo, vamos a tener que cortar estos contratos. Y le dice, no, tenemos que seguir para no levantar sospechas y además el producto de esa contratación nos va a servir para nuestra defensa. Es decir, que desde el Estado, a través de la contratación, estábamos financiando la defensa de este procesado por lavado de activos y narcotráfico. O cayendo o disfrazando atrás de estos contratos una acción de lavado de dinero. Por supuesto, es que esa es justamente la trama. Fernando Villavicencio, recuerdo, a inicios de este año fue cuando presentó una denuncia en Fiscalía. Y afuera de la Fiscalía, él dio esta declaración donde mencionaba a Agustín Intiago. Así es. Y esto fue, digamos, un escándalo por el nivel de audacia, decían muchos, de Fernando Villavicencio, de denunciar este tema. Al final, tuvo razón. Tuvo razón. Pero esto que pasaba con el municipio de Manta, ¿pudiera pasar con otros municipios del país? Ese es el problema, porque además, esto me lleva a Daniel Salcedo, que él también realiza este tipo de acciones a través de los GATS, de los municipios, tratando de obtener la contratación pública para beneficiar a esta organización. Y el asesinato de Agustín Intiago, que se da después también del asesinato de Leandro Norero, ¿puede guardar relación? ¿Puede por ahí también atarse cabos? Porque hasta ahora de esa investigación no se conoce nada. Sí, por supuesto, están procesadas, se están analizando estos vínculos, pero quizá podría responder, no puede ser una conclusión, pero podría responder a que ya no contaba con la protección de Leandro Norero, porque ya fue asesinado y se quedó desamparado. Sin embargo, la investigación sobre las autoras intelectuales también está en marcha, los autores materiales se encuentran ya procesados. Y también esto está directamente relacionado con otro sicariato, con otro asesinato que hubo en Manaví, relacionado con el periodista Delgado, porque era un par de periodistas que estaban realizando investigaciones y que iban a sacar información que tenía estos vínculos. Pero dicen que se equivocaron, que no era él. Y se equivocaron porque era para el otro periodista que estaba dirigido este ataque. Y tampoco era un asesinato, era un atentado, algo así. No, era un sicariato. Era un sicariato. Pero él se propuso a las personas, a su brazo armado, porque él tiene personas o tenía personas que realizaban estos actos por pedido de él. Y para eso necesitaba qué? La colaboración de su brazo armado, que también fue liberado por el juez Curipalio, alias Cuyuyuy y alias Madrid. Alias Madrid ya fue asesinado y Cuyuyuy continúa en las calles. Estas conexiones de asesinatos que desde la cárcel ordenaba Leandro Norero, por ejemplo, confirmado que él dio la orden de matar al abogado Harrison Salcedo. Sí, por haberle faltado el respeto a su madre. Dice, en una confesión que le hace a Daniel Salcedo. Ahora, alias Estimado era el operador en el sistema judicial, pero alias Novita en el sistema policial, más bien en la policía. También en el sistema policial, pero en dos ámbitos. Alias el Estimado, tanto en la Corte Nacional como a nivel de asesoría y coordinación con los otros abogados, porque él no ejerce directamente la defensa. Alias Novita sí. Y él era el vínculo en la Corte Provincial de Guayas. ¿Y hasta dónde llega esta infiltración en la policía, esta gestión de este brazo de Norero, este brazo ejecutor-operador? Porque ya hemos hablado de Pablo Ramírez, pero ¿hasta dónde llega a contaminar a la policía? Es que la gestión de Pablo Ramírez es en su calidad de director del SNAI. Ahora, si nos centramos en las actividades realizadas por la Policía Nacional, agentes investigadores, que le remitían el informe integrado previamente a Leandro Norero antes de ingresar a la Fiscalía, para que él ponga el visto bueno. ¿Por qué? Él tenía tanta tranquilidad que iba a salir porque los policías estaban realizando el trabajo no para la justicia, no para el Estado, no para la Fiscalía, sino para el narco. Tenemos a los agentes investigadores, tenemos también a otro agente que cambió la evidencia de un teléfono celular por otro para que no podamos tener acceso a esa información. Otro que se sustrajo un token para que no se pueda tener acceso a la extracción de la información. Entonces, es toda una red... Operativos falsos, operativos para proteger la casa de Leandro Norero. Y aquí le quiero preguntar, ¿el general Ramírez es el único general involucrado? Bueno, hasta el momento es el vínculo que aparece en esta investigación. Para proteger la casa de Leandro Norero, tiene usted razón. Por ejemplo, la participación del abogado Prendes es precisamente vigilando y precautelando que este bien no se lo entregue a inmobiliar, es decir, para la administración del Estado. Y de aquí se enlaza también la participación del agente fiscal. La fiscal, con mucho pesar, la fiscal tenía conocimiento de que la intención de estos ciudadanos era de solicitar la prisión preventiva. ¿Qué fiscal? La fiscal Aguirre, María José Aguirre, que está privada de la libertad. ¿Ella dijo que no seguía las órdenes? Dijo que seguía las órdenes de la fiscal provincial y supuestamente que la fiscal provincial había consultado a la fiscal. Cuando le consultan a la fiscal, digo, hay que actuar en derecho siempre. Y si me dicen, tenemos un caso en el que tenemos que actuar, por supuesto que vamos a decir que actúen, pero no con la intención que ella tenía de recibir, por ejemplo, una cadena Cartier, avaluada en 8 mil dólares, a cambio de estos favores que hacía a la organización. Cambiando el tipo penal, que de una pena que estaba prevista de hasta 10 años, con la reformulación de cargos, la puso en un año y esto le permitió tener una boleta de excarcelación. Ok, de ahí, cuando son aprendidos estos funcionarios de inmobiliar por no administrar adecuadamente los bienes, tenían la planificación y es que es el conocimiento que ella tenía de que una vez que ingresan a la cárcel, ordenarían el asesinato y pese a ello, ella avanzó con esta petición de medidas. Ahora, hemos hablado de jueces, fiscales, abogados, policías, envueltos en esta trama denominada metástasis, el mayor caso de corrupción. Descubierto hasta la fecha. Pero, ¿qué otros actores también de la sociedad pueden verse involucrados o solamente ellos? Bueno, yo voy a invitar, vamos a tener en la página web, en nuestro sitio, todo el expediente con acceso libre para toda la ciudadanía. No solamente es el tema de la justicia, los policías, los jueces, los fiscales. También está la participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y que además le decían, hermano, no te preocupes, a mí no me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solo entregan información de las aduanas. Porque tienen como una intención direccionada. ¿Se usaban como fuente de información a Leandro? Le pedían, le suplicaban información. No te olvides, hermano, me queda pendiente esto. Necesito esta información. Estoy trabajando en un caso fuerte. Voy a la asamblea a entregar estos datos, pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. También, perdón que le corte. Y también está la participación de operadores políticos desde la Asamblea Nacional. Javier Jordán, por ejemplo, se jactaba de que aprobaron una reforma que iba a ir en beneficio de ellos. Eso es lo que ustedes van a poder encontrar en el expediente. Y que ya no le corresponde a la Fiscalía hacer estas conclusiones, sino a la sociedad. Pero está muy claro. Está muy claro. Es una persona que ingresa y puede ver este expediente. Al ver estas conversaciones, podrá deducir a qué medio de comunicación se refiere. Podrá ver a qué operador político de la Asamblea se refiere. ¿Los chats son así de claros en ese sentido? Son clarísimos. Y ustedes me van a entender y van a decir, tenía razón. Por eso es que yo he llamado, no he llamado, sino el equipo ha llamado. Este caso, metástasis. Porque la corrupción no solamente está en el sistema judicial. Está en varias áreas de nuestra sociedad. Hay un Daniel Mendoza en este caso. ¿Es el mismo del hospital de Bebernales? No, es un guía penitenciario. Es un guía penitenciario. Dani Daniel Mendoza. Vuelvo al tema de las policías. Hay un coronel de policía con un patrimonio de 10 millones de dólares. Ruiz, el mayor Ruiz. ¿10 millones de dólares? Sí. Este mayor Ruiz entregaba la información desde la Dinased de todos los operativos que se iban a realizar en el circuito donde él tenía la posibilidad de obtener información. Entonces, por esta razón, Leandro Norero tenía la posibilidad de mantener la información al día, al tanto, y realizar sus actividades de narcotráfico sin tener ningún riesgo. Coronel Mazón. Coronel Mazón. El caso del coronel Mazón da hasta vergüenza. Él se reporta, existe audio que dice, buenos días, aquí reportando coronel Mazón. Coronel Mazón fue beneficiario también. ¿Se reporta a quién, perdón, doctora? Se reporta a Leandro Norero, diciéndole, buenos días, aquí reportando coronel Mazón, para que no quede la menor duda. Ok. Además, él fue beneficiario de pagos, por ejemplo, para la enfermedad de un familiar, para el viaje, le costeó el viaje de su hijo a Rusia, y también le entregaba dinero en efectivo en algunas localidades en Guayaquil. ¿Y qué hacía Mazón en el coronel Norero? Él precautelaba, él vigilaba los bienes de Leandro Norero, esta casa, esta mansión que él mantiene en Riberas del Batán, en Guayaquil, o en San Borondón. Entonces, él era el encargado de vigilar que nada pase, que inmobiliar no acceda a este inmueble. Y además, con la ayuda o participación de dos agentes de la policía, que también motorizados, que ellos indicaban que nadie puede acercarse a este inmueble. ¿Por qué? No porque querían precautelar los bienes del Estado, sino porque estaban precautelando los bienes del narco. ¿Y esto es solo el comienzo fiscal, doctora, o comienza y termina con Leandro Norero? No, yo creo, este es el comienzo, tenemos 111 terminales móviles que vamos nosotros a analizar y esa información va a tener que ser explotada y también nos va a derivar a otros casos, estoy absolutamente segura. O sea, va a haber un metástasis 2. Vamos a ver cuántos metástasis tenemos. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Gracias. Doctora, quiero empezar este bloque ya de entrevista preguntándoles si está conforme con lo resuelto por el juez, el 16 detenidos con prisión preventiva, uno con arresto domiciliario y 14 con medidas sustitutivas. Bueno, nosotros vamos a analizar para presentar la apelación que corresponda sobre las personas que nosotros consideramos en los que sí existieron los elementos necesarios para dictar una prisión preventiva. Pero se puede garantizar que no se van a fugar, que se van a presentar, que van a cumplir con no salir del país. Ya tenemos ejemplos donde... Y que no vayan a entorpecer la investigación porque hemos visto cómo actúa toda esta red. Pero aquí yo lo importante y que quisiera dejar sentado es que existe una esperanza. Si bien esto nos ha demostrado lo más putrefacto de nuestra sociedad, pero debemos tener la confianza de que no estamos todos involucrados. Pero usted pide apoyo ciudadano y dice estar vigilante. Exactamente. Eso quiere decir que también desconfía. Desconfiamos, pero también, por ejemplo, el equipo que ha participado en esta investigación, los policías, los fiscales, los investigadores que están a cargo de esto, están totalmente comprometidos. Y yo sé que no son todos los abogados, no son todos los jueces, no somos todos los fiscales los que hemos caído en esa mafia. Entonces, esta es la oportunidad ideal para que caminemos hacia un proceso de autodepuración. Que hagamos mea culpa de todo lo que ha pasado en cada una de las instituciones sin tratar de justificar, pero que caminemos hacia una depuración y que tengamos la posibilidad de entregar decisiones justas, investigaciones justas a la ciudadanía que es quien nos va a estar vigilando. Y hablando de depuración, está en camino un concurso de jueces, un concurso altamente cuestionado incluso por observadores internacionales. Ya se empezó a decir que este operativo extrañamente coincidía para boicotear el concurso de jueces. No coincide, en lo absoluto. La fiscalía no puede pronunciarse sobre el concurso de jueces porque no es mi competencia y además eso le corresponde única, única y exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Usted decía en el video del día viernes que se pueden venir actos de violencia. ¿Tiene denuncias, tiene información de que puede pasar en el país? Es que sí actúan las redes y tenemos estas redes de delincuentes y además tenemos la evidencia dentro del expediente de cómo planificaban, por ejemplo, poner a gente en las calles, planificar atentados. Es la consecuencia de golpear al crimen organizado porque hemos golpeado a las fibras más sensibles al corazón de la delincuencia organizada. ¿Y usted cree que este golpe puede cambiar el curso de ese pretendido juicio político en su contra? Es totalmente distinto también. El juicio político es un acto político de la Asamblea Nacional. Obviamente desde la propia unidad de técnica legislativa se ha dicho que no tiene ningún sustento, carece de elementos probatorios adecuados, pero nosotros nos vamos a defender en el momento indicado. Sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado y que han tratado ya a través del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación, de limitar la acción de la Fiscalía, pero yo voy a seguir trabajando como el primer día, hasta el final. ¿Usted ha recibido amenazas en las últimas horas? Hemos recibido amenazas, hemos recibido advertencias, pero tenemos nosotros la confianza de que estamos del lado correcto de la historia, del lado de la verdad y que Dios me protege. Tenemos que terminar y le agradecemos una vez más por haber venido esta mañana. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, que tenga un buen día. Muchas gracias. Bien, la doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado, son las 7.58 y tenemos que terminar esta emisión de 24 horas. Con eso nos estamos despidiendo, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Adiós.